Este número está incluido en nuestro primer lío. Sí. Dama romántica. Dama romántica, sensual y tentadora. Con el señor a de sí misma y a su alrededor. Yo soy el señor aquel que por casualidad fije mis ojos en ti, sueños se hizo realidad. El señor aquel que por casualidad fije mis ojos en ti, sueños se hizo realidad. En este día de romántico placer a ti, mujer, doy gracias por tu forma de querer. Porque me diste tu cariño, imposible de olvidar. Fui tu regalo del destino, difícil de rechazar. Me diste tu cariño, imposible de olvidar. Fui tu regalo del destino, difícil de rechazar. 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 Buenas, esto es Javier Demandado para el mundo Tú sabes No me gritan muy sincera Sí, sí, sí La dueña de mi corazón Inventadora Quiero tenerte por siempre, por siempre Inventadora Para que seas mi dueña, mi dueña y señora Inventadora Eres tan linda y deseada Inventadora Tú sabes que te quiero cariño Que ahora Inventadora ¡Ajá! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! Muy sincera, libertadora, sí, 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 un sueño hecho realidad, libertadora, quiero, quiero tenerte por siempre, por siempre, libertadora, para que seas mi dueña, mi dueña y señora, libertadora, sí, sí, dama romántica, sensual, libertadora, dama romántica, sensual, libertadora, dama romántica. Sensual, libertadora, dama romántica. Sensual, libertadora, dama romántica. Libertadora, libertadora, sí, 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 un sueño hecho realidad, libertadora, quiero, quiero tenerte por siempre, por siempre, libertadora, para que seas mi dueña, mi dueña y señora, libertadora, sí, sí, dama romántica, sensual, libertadora, oye, dama romántica, sensual, libertadora. Obviamente, obvio, libertadora, sí, dama romántica. 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 ¡Vamos! Romántica, sensal y tentadora Sí, sí, nada Romántica, sensal y tentadora Esto es Caviar